Estamos en el proceso de evaluación final de los datos cuantitativos y cualitativos. Esto es el texto legal y también las proyecciones desde el punto de vista macroeconómico y obviamente desde el punto de vista macrofiscal, tanto en materia de proyección de recursos como de erogaciones con su consiguiente resultado fiscal primario y financiero para el envío del presupuesto 2015. Como usted sabe, el plazo de presentación ante la Cámara de Diputados de la Nación es el día 15 de septiembre. En consecuencia estamos trabajando en los detalles a los efectos de propiciar su posterior remisión a la Cámara de Diputados. Respecto al tema de la demanda con el volumen de transacciones de toda la operatoria del mercado de divisas en la República Argentina, el 92 al 93% de las transacciones se realiza en el mercado único libre de cambios. Uno puede tomar distintos parámetros, pero aproximadamente son entre 300 a 330 millones de dólares por día. El 92 al 94%, vuelvo a insistir, es mercado único libre de cambios, entre el 2 al 4% en lo que se denomina dólar MEP, o también a través de la operatoria de contado contra liqui. Y, a su vez, la operatoria vinculada al dólar tenencia, en realidad uno puede observar una caída significativa en términos marginales. O sea, el primer día fue de alto impacto, pero ahora el número de autorizaciones ha disminuido sustancialmente. Creemos nosotros que existe una cobertura de divisas, existe previsibilidad desde el punto de vista de la evolución del volumen de reservas, y la verdad es que nosotros desincentivamos cualquier tipo de ataque especulativo que implique generar certidumbre. La economía argentina tiene certidumbre respecto a la previsibilidad en el funcionamiento y que objetivamente no debería existir ningún tipo de inconveniente.